A los círculos infantiles se suman también otras vías alternativas en la propia comunidad como el programa Educa a tu Hijo, así como las casitas infantiles, las cuales garantizan la protección laboral y la implementación del programa de adelanto de las mujeres. A 62 años de la creación de los círculos infantiles, su legado e impacto en las familias cubanas ha sido decisivo en su devenir y muchas de sus fundadoras se jubilan definitivamente en este año. Así es el caso de la seño ulpiana Marín Jones en el círculo infantil Los Chilenitos de Ciego de Ávila, el cual finaliza el presente curso escolar como el resto de las instituciones análogas en el país. Muchos de los hombres y de las mujeres de hoy bebieron de la sabia nutricia de los círculos infantiles y en especial del amor y del denuedo de seños como Ulpiana. Para quienes como Ulpiana se desempeñan en tan noble labor, llegue el homenaje sincero no solo de los que saben querer, sino también de la familia y de la sociedad por tan virtuosa utilidad. Damián Petanzos Hernández, Portal Noticias.